Bueno, mi gente, bienvenido aquí nuevamente a otro video con Iván Colón, el Giga, si no lo he hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y el Gigabyte Podcast, tu lugar favorito donde puedes encontrar todas las cosas que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, streaming, tech, de todo un poco. Tenemos unas cosas bien cool que van a estar saliendo en estos próximos días. Por supuesto, la reseña mía de God of War Ragnarok sale el jueves 3 de noviembre al mediodía, hora de Puerto Rico, hora Eastern, así que lo pueden ver por ahí. Pero antes de comenzar con esto, que es una noticia breaking que salieron el día de hoy, quiero obviamente que darle gracias a mis oficiadores Monster Energy, que siempre me está apoyando en todo mi contenido, la gente de Monster Energy aquí en Puerto Rico. Prueba los nuevos sabores Ultra y el Ultra Pack, que lo puedes buscar en las tiendas Walmart y tiene ahí tres sabores diferentes, cuatro sabores diferentes, súper cool. Cuatro sabores diferentes, la tengo por ahí. Está súper cool, así que también quiero darle gracias a la gente de Digital Appliance, que siempre me tienen al día, por supuesto, con mi monitor Odyssey G9 y el M7 Smart Monitor de Samsung. Ahí tú puedes buscar todos los productos de Samsung, de verdad que está bien brutal. Esto es en la Avenida Barbosa. Esto es básicamente un showroom donde puedes ver todas las cosas que tienen en el universo de Samsung, todo el ecosistema, lo que son neveras, estufas, televisores, monitores. De todo un poco lo puedes conseguir allí en la Avenida Barbosa. Puedes llamar al 787-332-0972 para ponerte al día con tu monitor y con tu televisor para gaming. Y por supuesto, también muchas gracias a los muchachos de Banditech por la PC, la God Reaper. Y tengo que darle gracias también que me ayudaron para el review aquí a la gente de 3D Armory Design. Perdóneme, mala mía, brother. Mala mía, Biting. 3D Armory Design, que me hizo este martillo, este Mjolnir, para el review de God of War Ragnarok. Lo vamos a estar viendo por allá. Así que, mi gente, hoy finalmente Sony dio los detalles del PlayStation VR 2. Específicamente el precio de lanzamiento y la fecha de lanzamiento. Y, sinceramente, mucho más alto de lo que yo pensaba. El precio está bien fuerte. Pero vamos a hablar primero de la fecha. El PlayStation VR 2 va a estar lanzando el 22 de febrero. Básicamente para muchos de los territorios que la gente espera. Norteamérica y muchos otros territorios va a estar lanzando en esa fecha. Las preórdenes comienzan el 15 de noviembre. Por lo menos han confirmado en PlayStation Direct. Para los que estamos en Puerto Rico, obviamente no envían para acá. Pero imagino que va a estar llegando para otras tiendas también. Porque dicen que hablan un poquito de sus partners. La cosa es que no sé realmente, porque no especificaron qué tiendas posiblemente tú podrías programar esto. Si es que algo te interesa. Ahora, vienen dos empaques diferentes. Y aquí es que está el precio. Y, sinceramente, está altito. El primer bundle, básicamente, es el PlayStation VR. Incluye los dos controles, los PR VR Sense Controllers y unos Headphones Stereo. Supongo que también trae el USB-C para tú poder conectarlo al PlayStation 5 directamente. Recuerden que este dispositivo requiere el PlayStation 5. Básicamente, los juegos van a correr directamente a la consola. Y acá, pues, no sé qué van a estar haciendo acá directamente el Headset. Pero son dos cosas totalmente aparte. Incluye Haptic Feedback, incluye un montón de cosas bien cool, 4K HDR, de todo un poco. De verdad que, en cuanto a los specs, es de los mejores PlayStation VR, digo, de los mejores cascos VR que hemos visto en cuanto a los specs. Ahora, ese bundle va a estar en $549.99. O sea, son $550 dólares, básicamente, que va a estar costando este bundle. También van a tener otro bundle que incluye Horizon Call of the Mountain. Y es básicamente lo mismo. Incluye el casco de PlayStation VR 2, obviamente, los dos Sense Controllers, los Stereo Headphones, que lo más seguro son los Headphones de cablecito, como lo que vimos anteriormente con el PlayStation VR original. Y un voucher para poder descargar el juego de Horizon Call of the Mountain, que es uno de los títulos que va a estar disponible para el lanzamiento, por $599 dólares. O sea, que básicamente en $600 dólares tiene este bundle con uno de los juegos posiblemente más anticipados de la plataforma. También anunciaron este dock, que es básicamente una base para tu poder cargar los controles, algo opcional. En $49.99, si no puedes cargar los controles con USB, como cualquier otro control que hay en el mundo. Entre las cosas, para que tengas una idea de las especificaciones, pues básicamente tienes resolución de $4,000 por $20,40 en HDR. O sea, que está en una imagen 4K. También las pantallas son OLED. Corre el refresh rate entre 90 y 120 Hz. Es ajustable la separación de los lentes para la gente que, obviamente, para todo el mundo tiene los ojos en lugares diferentes. O sea, en la separación, por lo menos, de los ojos, no todo el mundo tiene la misma cara. Tiene motion sensors, lo que es Six Axis Motion Sensor, que es el sensor de movimiento para los controles. Y también va a tener cámaras exteriores para poder detectar dónde están los controles y dónde están las cosas a tu alrededor. Esas son cosas que ya habíamos visto anteriormente con el PlayStation VR 2. Cuatro cámaras en el headset para controlar, o sea, para el tracking de los controles. Y también una cámara infrarroja para dentro del juego, para seguir tus ojos. Hay tracking, que eso está brutal. Tiene vibración en el headset, usa USB-C, tiene un micrófono integrado y tiene un output, básicamente un puerto para poder conectar un headset. Si es que no va a estar utilizando un headset externo. En cuanto al tracking, pues el control ya le hable de la mayoría de las cosas. Estoy buscando si tengo algo más. Y también comunicación, voy a utilizar Bluetooth versión 5.1. Imagino que eso es para la conexión de los controles. Y también tiene una batería recargable interna. O sea, que esos son los detalles principales. También anunciaron 11 títulos nuevos que van a estar llegando para la plataforma. Entre ellos, The Dark Pictures Switchback, que es de la gente de Supermassive Games. Se ve súper cool. El juego Crossfire Sierra Squad, que también se ve bien impresionante. Light Brigade, Cities VR, Cosmonious High. O sea, son algunos de los títulos que mencionaron. Hello Neighbors, Search and Rescue. Esto lo estoy viendo ahora, mi gente. Esto salió ahorita. Jurassic World Aftermath Collection va a estar lanzando también. El juego Pistol Whip también va a estar disponible para la plataforma. Sinith y After the Fall. Tentacular, que es como un juego medio más estilo familiar, aparentemente. Y esos son algunos de los títulos. También ellos prometen que van a tener 20 juegos disponibles cerca del lanzamiento. En el lanzamiento. O sea, cerca de 20 títulos. Ahora, yo realmente no esperaba que estuviera tan caro. Yo pensaba que iba a estar entre cerca de los 350, 400 dólares. Considerando que el hardware principal está en el PlayStation VR. Incluso una de las cosas que yo creo que hacía que el PlayStation VR original fuera tan caro. Es que ellos tenían que tener un módulo aparte para poder ver con el audio 3D. Ya que el PlayStation 4 no tenía la... O sea, no era capaz de básicamente recrearse audio 3D. Versus el PlayStation 5 que tiene el Tempest Engine y puede recrear el audio 3D como tal. A mí me gusta mucho el VR. Obviamente, por mi trabajo, por las cosas que hago, yo lo voy a adquirir. Lo voy a comprar cuando tenga la oportunidad de comprarlo. Pero yo sé que va a estar bien caro para mucha gente. Considerando que está más caro que el PlayStation 5. De verdad que estoy bien sorprendido que hayan tirado el precio tan alto. Hay que ver. Obviamente, el sector de VR no es un sector tan grande como lo que son las consolas caseras, portátiles y otros tipos de dispositivos de gaming que hemos visto. Aunque el Oculus ha sido ridículamente exitoso, yo creo que en gran parte tiene que ver porque no tienes que conectarlo a nada y también el precio. Son dos factores principales. Aunque le subieron 100 dólares, sigue estando más económico que el PlayStation VR 2. Así que son cosas que hay que ver. Estoy bien curioso de ver cómo va a reaccionar el público. A mí, sinceramente, me chocó el precio. Cuando lo vi, lo primero que pensé fue limitaron el mercado viable que va a estar comprando este dispositivo. Más aún de no tener tantas consolas en el mercado como quizás tenían cuando lanzaron el PlayStation VR original. Yo me acuerdo. Yo creo que el precio va a ser un factor si esto va a ser exitoso o no. Hay que ver si el público está dispuesto a pagar esto. Como les dije, yo en mi situación, por mi trabajo, cubriendo la industria, pues obviamente algo necesario para mí es una herramienta de trabajo. Si yo no estuviera trabajando esto, ¿lo compraría? Es una pregunta bien seria. Yo no uso mucho mi Oculus. Yo no usaba tanto el PlayStation VR original. A mí me encanta el VR. Pienso que tiene un potencial inmenso. Y de verdad, si tú lees las especificaciones, se ven brutales. Pero realmente el precio está bien alto, específicamente con las situaciones globales que hemos tenido económicas. Así que hay que ver. Yo estoy bien curioso, como les digo. Quiero saber su opinión. Así que comenten y compartan. Quiero saber qué ustedes piensan. Yo sé que claramente está caro. Eso no es el factor. Es algo que tú comprarías. Es algo que tú considerarías comprar. Tú piensas que esto es algo que más adelante, cuando eventualmente, si es que baja de precio, sea algo que posiblemente tú añada a tu colección. O algo que simplemente no te interesa el VR, aunque estuvieran 50 dólares. O sea, quiero saber su opinión. Quiero que creen en la conversación. Todos yo creo que vamos a estar de acuerdo que está caro. Eso es algo que no se puede tapar el cielo con la mano. Y realmente estoy bien sorprendido. Realmente yo pensaba que como caro iba a estar en 500 dólares. Y obviamente algún tipo de bóndole otra historia. Pero nunca pensé que iba a estar más caro que ninguna de las dos consolas del PlayStation 5. Incluyendo la versión digital que está en 400 dólares. O sea, que estamos hablando de que saldría casi en 200 dólares. Si compran la versión con Horizon, que sería lo correcto realmente. Versus comprar el PlayStation 4 digital, que es algo necesario. O sea, estamos hablando de un ticket de entrada de casi mil dólares para adquirir tanto el PlayStation 5 como el dispositivo VR. Y algo que sinceramente, voy a ser bien sincero, no me lo esperaba. Así que comenten, compartan. Muchas gracias por su apoyo. Esperen mañana a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Mi reseña de God of War Ragnarok. Activa esa campanita en YouTube. Búscame el Giga947. Es donde mejor se ve. Y ahí puedes ver también los podcasts. También el jueves 3 de noviembre por la noche voy a estar haciendo un podcast. Voy a estar hablando de todo esto. Incluyendo los títulos de PlayStation VR que se anunciaron. El precio del PlayStation VR. Y también de la reseña de God of War Ragnarok. Además de muchas otras cosas que han pasado en la industria del gaming. He estado enfermo. Disculpen que no he tenido más tiempo con ustedes en estos días. Pero espero mañana entonces ya tenerle entonces todas las balas en el cañón. Para poder tirarle entonces todo el contenido que ustedes quieren. Muchas gracias por su apoyo. Estoy en shock por el precio sinceramente. Y como les digo siempre Corillo. Se los agradezco muchísimo a todos ustedes. Y seguimos jugando.